Javier Corpa, portavoz del Grupo Municipal Socialista. Se felicitan porque la Comunidad de Madrid por fin va a arreglar o va a quitar los tejados de amianto del Colegio Ciudades Unidas. Sí, bueno, la verdad que en primer lugar yo quiero agradecer a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio Ciudades Unidas, que se dirigieron al Partido Socialista para trasladarnos este problema. Bueno, pues la confianza que tuvieron en nosotros. Nosotros se lo trasladamos al equipo de Gobierno. Incluso, como todos saben, llevamos incluso una moción al Pleno Municipal, que no fue votada a favor por parte del equipo de Gobierno, aunque sí salió apoyada por la mayoría de la oposición. En este caso yo creo que se ha trabajado muy bien por parte de la compañera Guadalupe Piñas, que es concejala del Ayuntamiento de San Fernando, y por parte de nuestra diputada de zona, de Mónica Carazo. Hemos recibido respuesta por parte de la Consejería de Educación y lo que nos han dicho es que en los próximos días van a empezar a trabajar para la retirada de esas placas de amianto del Colegio Ciudades Unidas. No obstante, desde el Partido Socialista no vamos a bajar la guardia y vamos a estar muy pendientes para que la Comunidad de Madrid cumpla con su compromiso.